Música Les invitamos a un pequeño recorrido por la isla del Meridiano Cero Con el fondo estelar, una naturaleza generosa El roque de Bonanza y este mar de las playas Les invitamos a conocer a su gente, a su naturaleza A su patrimonio natural más preciado Un día en... Quiero que de alguna manera pues motive a los canarios A que hay que venir al hierro y en este caso tenemos que tener una sensibilidad especial con la isla del Meridiano Porque la verdad es que el año pasado ha sido una tragedia Y poco a poco hay que remontar el vuelo ¿Qué hay que hacer para que nosotros iniciamos de verdad? Lo bueno es venir, venir aquí a la isla Verdad que aquí tenemos buenos montes, buenos senderos para caminar, para hacer bicicleta Tenemos un sitio muy bonito Y tranquilidad, tenemos buenas costas donde podemos pescar, donde podemos hacer aquí Todo lo que sea tener contacto con la naturaleza, que mejor que el hierro, ¿no? Oye, ¿y para comer los productos naturales de la tierra? Bueno, ya de eso no hablemos Panadita de carne mechada, de queso y de pollo Tenemos de carne molida también, pero bueno, tenemos estas tres ahora Espero que les guste La isla es exquisita Lo único malo es lo que tenemos de transporte Y un poquito carecemos a lo mejor de servicio público, pero creo que estamos por la labor de ir mejorando La verdad es que esta bajada hacia la restinga Pasando por este paisaje de mal país, de lengua de lava acordada Es un auténtico espectáculo, ¿no? Cualquier amante de la fotografía podría pasar horas en un metrito cuadrado de este entorno, ¿no? Nosotros vamos a tener la oportunidad en nada de disfrutarlo a lomo de nuestras bicicletas, ¿no? Y verás lo fantástico que es sentir el aire en tu rostro, pedalear, sin contaminar, disfrutando de un entorno en libertad absoluta Y nuestras pequeñas niñas que ya están nerviosas y quieren salir a pedalear El hierro tiene una característica súper importante para los amantes del ciclismo Y es que la escasez de tráfico hace que las combinaciones de rutas, de montaña y de carretera sean el complemento perfecto Me falta el casco Increíble, ¿no, Ray? Bueno, maravilloso, hemos iniciado la ruta y la verdad es que ve estas fantásticas coladas de lava, el basalto Es un auténtico espectáculo Evidentemente esta tierra respira lava y fuego por los cuatro costados, María Exactamente, ¿no? ¿Cómo tuvo que ser estas tremendas erupciones, no? Los antiguos habitantes que tuvieron que soportarlas ¿Qué pensarían? Demonios, monstruos El mar de las calmas, de las calmas, perdón, y su reserva, ¿no? También ha sido el mar que ha dado la vuelta al mundo a raíz de la aparición de ese volcán submarino Todo el mundo venía a ver las manchas generadas por las emisiones de materiales Los que tuvimos la oportunidad de estar reconocemos que fue un auténtico espectáculo Fíjate los canales de lava a la derecha José María, los apelativos se me agotan ante tanta belleza natural La verdad que es increíble, ¿no? Porque aquí no hay casa Es la típica... En todas las islas siempre acabamos viendo construcciones Pero en el hierro... ¡Saludos! No todo iba a hacer risas ¡Magnífico! ¡Traza esa curva! ¡Mira el hierro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ja! ¡Ja, ja, ja! Recién llegados al Pagrador, nos espera, como digo, ese personaje conocido en el mundo del fútbol, un antiguo jugador, que está aquí esperado. Buenas noches, Vicente. Buenas noches. Y evidentemente no va a ser una entrevista al uso que tenga que ver con el mundo del deporte, y va a ser una entrevista que tiene que ver con la primera presencia del seleccionador español en la Isla del Hierro. Sí, y un día entero que hemos estado. Exactamente, pues nos viene como anillo al dedo. Con la obra del turismo, ¿un día se puede, Vicente, conocer la isla en un solo día? Bueno, pues hemos dado una buena vuelta y hemos conocido principalmente a mucha gente que que nos ha tratado estupendamente, es una muy cercana, gente con mucha simpatía, también todo lo que genera la Federación Española, la Selección Nacional es afecto y en ese sentido hemos estado muy a gusto. Hemos estado bien también, hemos estado allí en la restinga, al lado del puerto, y hemos estado muy bien. Y toda la gente, y ya digo, y también la comida, claro que no hemos comido bien. Nos dijo Luis que preferiste picar antes que ir a comerte el peto. No, hemos comido de todo un poquito, sí. Bueno, Vicente, sabes perfectamente que el hierro ha sufrido una tragedia en el último año, lamentablemente luego le pasó a la Gomera, y el hierro pues está necesitado a embajadores como tú, y la verdad es que la gente te lo pudo sobrar porque hemos seguido otros pasos durante el recorrido, está encantadísima, pero sobre todo destaca una cosa, algo que evidentemente en el mundo del fútbol ya lo conoce toda la sociedad española, pero crees, has dejado la impronta de esa sensibilidad especial a la hora de sentirte. Bueno, yo creo que no tiene ningún mérito, al lado de ellos. Ningún mérito, hemos venido primero a estar con muchos, sobre todo los niños de aquí de la isla, hemos podido apreciar que tienen buenos campos para practicar deporte, tienen seis campos de hierba sintética de los que se benefician ellos, entonces pues nos alegramos mucho de que se encuentren en buenas condiciones para practicar su deporte favorito, que es el fútbol. ¿Qué le dice Vicente a los niños del hierro, que de alguna forma son un poquito semejantes a lo que tuviste cuando tuviste que desplazarte Salamanca Madrid? Ellos tienen el costo de la insularidad. Sí, sí, claro, como todos los chavales que hemos estado, hemos sido de provincia, pues aquí nadie está vetado para que pueda jugar en cualquier equipo bueno y llegar a ser, y tampoco tiene mucha importancia que vayan a ser buenos futbolistas, lo que hace falta que sea y que creemos buenas personas, buenos chavales, que sean felices cuando al fútbol y eso es lo principal. Sabemos que eres un enamorado de nuestra tierra, siempre la tienes presente. Sí, bueno, en toda España la verdad que nos tratan muy bien y aquí especialmente. Tenemos embajador de primer nivel que es Juan Padrón y estamos encantados. Sin duda la visita de Vicente del Bosque va a aceptar un antes y después el hierro y por eso quiero que de alguna manera te digas a todos los canarios y a los que nos van a ver también a través de las redes sociales en todo el mundo, aconsejando o de alguna manera sensibilizándote por qué en estos momentos hay que de alguna forma visitar el hierro, que es una isla que vale la pena, no sé, para el seleccionador español. Pues claro que sí, en todos los sentidos, en el ambiente, en las vistas que tiene, en lo verde, en la gastronomía, ¿verdad? Tienes yo creo todo y las personas, que es lo más importante y lo mejor que puede tener una isla como el hierro. ¿Sorprende esto de los microclimas y las paredes tan diversas que tienen hierro? Sí, hemos pasado de todo, incluso de esta misma mañana sí es verdad que hemos tenido una niebla metida que hacía frío, bajamos un poquito más de calor, volvimos a subir y la verdad que hemos tenido yo creo que un tiempo diverso. ¿Y lo que más te ha sorprendido de la isla? Pues no sé qué decirte, la verdad que hoy el encuentro que hemos tenido con todos los chavales ha sido magnífico y bueno pues muchos chavales que es lo más importante verdad que puedan practicar su deporte favorito y bueno pues yo creo que toda la gente, la gente se ha involucrado con nosotros. Vicente, disfruta de la cena y de la gastronomía porque he preparado un medio especial con productos del hierro que haremos, te amo a Daria, descansar y que estés tranquilo. Y lógicamente pues agradecerte nuevamente la conferencia con nosotros, es un placer para nosotros. Gracias a mi, amable. Y entiendo que habrá Pedrito y Silva para rato. Bueno hombre y algunos más, me imagino que la cantera canaria ha sido siempre prolífica, ¿no? Y es también representada con ellos dos, desde luego. Y a ver si sube el de Nerizo también, junto con el Deportivo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, gracias, seleccionado, gracias. Vicente, este señor es Anatoli y es de Rusia y de Moscú y me lo está diciendo. I love you for all, very much. I love you. Thank you. Bueno, hemos dejado la carretera general para hacer esa primera inserción entre la laguna y el Sausal por la carretera vieja, como se le suele decir también. Y ahora ya estamos en la autopista, en la ETA F5, que es la autopista del norte, de Tenerife. Aquí él, utilizando el cristal, quería hacer un mirador que él definió como un platillo volante, que fuera cubriendo los 360 grados. Aquí tenemos unas vistas espectaculares hacia abajo, hacia arriba, hacia el este y al oeste. Entonces él, con esa visión, lo quiso hacer. Y él, debajo de ese platillo, tenía pensado también construir un pequeño hotel rural, ¿no? Aquí Nicó, que es una cosa rara y anómala, por culpa de estos canales, nuestro pino canario ha sido capaz de bajar de la cumbre prácticamente hasta el mar. Y por eso tenemos los pinos canarios de aquí Nicó, casi a 100 metros sobre el nivel del mar. Donde estamos nosotros ahora, es una de las siete entradas que actualmente tiene el complejo de la Cua del Viento. A esta entrada nosotros, cariñosamente, la llamamos la cima de la vieja. Nosotros los espeleólogos, hasta hace unos cuantos añitos, entramos por un agujero en la puerta superior de un metro de diámetro y entramos a la Cua del Sobrado, que en aquellos años era otra cosa totalmente diferente, a la Cua del Viento. Y bajamos por un pozo vertical hasta una profundidad de unos 10 metros, donde había un gran derrumbe de piedras. A ver quién era el guapo que sacó ese rumbe de piedras para arriba. De curioso, averiguamos que hace unos 90 años, una señora mayor se había quedado aquí dentro. Cayó en la profundidad de unos 8 metros y no se mató. La rescataron con cuerdas, cestos y animales. Y la autoridad competente en aquellos años mandó a tapar este agujero. Pues el Cabildo Tenerife, junto con el Museo de Ciencias Naturales, aunque haya inaugurado la cual en el año 2008, lleva trabajando aquí desde el año 1994. Y una de las primeras actuaciones que se hicieron para hacerla visitable fue justamente el vaciado de esta cima. Y la gran sorpresa nuestra fue que a los 17 metros de profundidad que es lo que tiene este pozo, descubrimos una nueva galería de 3 kilómetros de longitud, 13 metros de altura y 5 metros de ancho. Esto nos hizo convencer que nuestro cubato era más rara en formación geológica. No solamente está formada por muchas ramificaciones, sino también está formada por 3 pisos de diferentes alturas. La más prosenta de pico viejo en diferentes momentos que fueron rebosándose y formando diferentes tubos volcánicos a diferentes alturas. Y en un momento determinado se engarzaron unas con las otras. Ya vemos que la cueva se va complicando un poquito más. Actualmente en el mundo no hay ninguna cueva descrita ni conocida volcánica como la nuestra. Esto lo hace ser única en el mundo. Si no está en agua y en otros lados, en el canario. Bueno Alfredo, estamos dispuestos ya a visitar esta gran desconocida, ¿no? Porque es un tesoro que tenemos sin explotar en Canarias y aquí en Tenerife en concreto. Sí, es la gran desconocida para mucha gente en el mundo turístico. Y sin embargo es un patrimonio único y especial que tenemos aquí en Canarias, justamente en Tenerife. Es la quinta cueva mayor del mundo en terreno volcánico. Las cuatro primeras están en Hawái. O sea que tenemos un privilegio. Y estamos equipados como Dios manda, ¿no? Como Dios manda, con los casquitos, porque gracias a Dios no tenemos luces en la cueva. Y vamos a ver nuestra cueva y vamos a descubrirla a todo el mundo como espeleólogos. Por eso es el grupo y por eso es nuestro casquito con esta indumentaria tan bonita que tenemos de espeleólogos. No somos mineros, los mineros van a trabajar y nosotros como espeleólogos vamos a disfrutar. Y todos nosotros vamos a disfrutar. Pues a disfrutar y a conocer aquí, en este programa. Vamos. Nosotros justamente estamos aquí, en la entrada al sobrado superior. Y la ruta la vamos a hacer 250 metros hacia abajo, hacia la cima de la vía. Y vamos a volver por el mismo recorrido. Aquí tenemos el plano de la cueva, 17 kilómetros. Y esto nos ha costado a los espeleólogos más de 40 años de trabajo. En la cueva tenemos 107 especies de fauna invertebrada, de pequeños insectos. De estos 107, 44 viven en la cueva y jamás en la vida salen hacia el exterior. Y 5 de ellos son únicos en el mundo. Pero aquí no se acaba la exploración en la topografía de la cueva. Seguimos explorándola y topografiándola. De hecho ya tenemos un kilómetro y medio más, tenemos ya 18 kilómetros y medio. Ella nos ha dado ese privilegio de hacerla más grande o darnos a conocer sus misterios. Pero después tenemos nosotros, yo que digo yo, un poco la recompensa un poco de nosotros de darla a conocer también al exterior. Y que después que toda la gente del exterior conozca nuestro patrimonio, cuide nuestro patrimonio y realmente se proteja esta maravilla volcánica. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Manuel? ¿Cómo estás? Encantado de venir aquí. Sí, pero bueno, uno siempre no pierde las malas costumbres. Este ha sido un barrio de mi suegro toda la vida. Lleva 48 años abierto. Yo llevo aquí 38 trabajando. 10 como empresario con mi mujer y el resto trabajo con mi suegro. El nombre del bar Cachimba es porque el primero que entró aquí es Maestro Esteba, aquel que está arriba con el sombrero. Maestro Esteba. Que fumaba por la Cachimba. Y por eso pusieron esto del bar Cachimba. Este es el dueño, Alejandro, que ahora lo tiene un yerno y una hija. Y yo llevo viniendo aquí los mismos años que lleva esto de abierto. Los mismos años. Yo entro aquí casi todos los días y veces hasta dos veces al día. Manolo vive enfrente y Manolo empezó a trabajar con mi padre desde que tenía 14 años. Y bueno, con el tiempo, nosotros nos conocemos de siempre. Lo que pasa es que mi hermana y él decidieron casarse después. Y que nada, que somos familia, que esto lo heredamos de mi padre. La forma de trabajar la tenemos de mi padre. Mi padre emigró, hizo un dinerito y antes de casarse pues construyó esto. Empezó con el salón y luego ya hizo la vivienda. Y nada, y aquí hemos crecido todas jugando en el salón. Esto era de cemento ahora. Y nada, mi padre empezó así y ahora pues lo tenemos nosotras. Mira, yo les invito a ver en la cocina. A ver, nosotros dedicamos a los chicharritos fritos. ¿Qué es esto? Bueno, esto vamos a ver. Chicharritos. Qué maravilla. Los pulpitos. No se ve muy bien. Oiga. Es un chiquito, coño. Bueno, ahí está parejito más o menos. Pulpitos. O sea, pero la frescura que tiene eso, el saguá. Estas son las potitas. Otro plato especial, especialísimo. ¿Potas en salsa? El mojito verde de cilantro que lleva el agüita, el cilantro, ajo. La pimienta verde picona, eso es lo imprescindible para que pique bien. Y un chorrito de vinagre. Y nada, todo molidito y listo. Un sitio donde vienes que atienden súper bien al estilo de lo nuestro. Y encima la comidita al estilo de lo nuestro. Con las papitas arrugadas, el mojito, los chicharritos. ¿Qué más te puedo decir? Yo soy de Toledo y bueno, me he venido aquí a vivir con mi pareja. Y la verdad que sí, que me gusta mucho la comida. Es un placer, el pescado. Me encanta el pescado fresco, naturalmente. La verdad es que está todo buenísimo. Me pasen por el caquimacaquí y comida canaria. Pues si quieren, tomas un vaso vino con limpieza y con todo, ven a Canaria, a Bacachimba. Yo te puedo hacer la simisión con el vino, mira. No se sale más. Ahora se coge rápidamente y tranquilamente. Llevo 50 años aquí, trabajando en el gran hotel Tigaiga, Puerto de la Cruz. Y ahora mismo vivo en la Orotaba, en la Cruz de los Martillos, hace mucho tiempo. Y como ya estoy jubilado, me dedico a la pesca con caña de full carbón composité. Nylon monofilamento invisible bajo del loo y anzuelo de pata larga torcido. Y se cogen muy buenas bogas. Mira que me están quitando el chicharrón, hombre. ¿Qué es esto, hombre? Deja el chicharrón quieto, tío. Yo soy un profesional de la hostelería, sí señor. Me considero. No soy quien para valorarme, pero me considero un profesional de la hostelería. Cuando se flambeaba y se hacía el chato frián, se cortaba en la mesa con el carrito de la mesa caliente. Llegamos a la puerta de tierra, como ves, rodeada de vegetación. Y dentro se encontraría la antigua puerta de tierra de ese puerto que poseía Garachico hace más de 300 años. La Plaza de la Pila, que era la antigua plaza donde se descargaban todas las mercancías que llegaban a Garachico. En esa gran cantidad de barcos que llegaban por el puerto de Garachico. Aquí ya nos dirigimos a lo que es el muelle antiguo, donde estaba situado todo lo que era el puerto de Garachico. Se puede decir que estamos sobre lo que era el antiguo puerto. Esto antiguamente era mar. Y si miramos un poco la vista, ahora al pasar estas casas hacia el acantilado, y ahí podrías ver los dos ríos de lava que están marcados en el acantilado y que dan muestra de la erupción volcánica de 1706. Cada cinco años se celebra una tradición en Garachico. Ahora se va a celebrar en el 2015, que lo que hace es conmemorar de alguna manera esa erupción volcánica. Y por este acantilado se cogen unas piñas, se tiran unas ruedas de fuego. El último fin de semana de julio se conmemora en honor al Cristo de la Misericordia, una imagen que llega a Garachico por el puerto de Garachico. Desde aquí puedes disfrutar aún más de lo que es Garachico, de sus rincones, de aquellos aspectos que quizá caminando no te das mucho cuenta, pero se convierte en una actividad más que recomendada dentro de la vía y puerto. El castillo de San Miguel, que entre comillas defendía a todo lo que era el pueblo y el puerto de Garachico. Y ahí estaban los milicianos, que eran soldados, que lo que hacían era salvaguardar por lo que era el pueblo y el puerto de Garachico. Aunque se pensaba que lo peligroso a Garachico le podía venir por mar, por donde le vino fue por la parte trasera, por la erupción volcánica. Lo que sí es que las milicias de Garachico tuvieron un papel principal en la lucha contra Nelson, que se originó en Santa Cruz de Tenerife. Y aquí también tienes el Caletón, las piscinas naturales del Caletón, que es otro atractivo turístico que tiene Garachico. El famoso roque de Garachico. Exactamente, bueno, lo podríamos decir así o también podríamos decir que es uno de los elementos más representativos de la vía y puerto de Garachico. Quien no conoce o quien no recuerda Garachico por este maravilloso roque que es monumento natural dentro de lo que son los espacios naturales de Canarias. Y foto obligada. Y foto obligada, por supuesto, por supuesto. ¿Qué tal? No paramos hoy, ¿eh? La isla maravillosa, ¿eh? Oh, fantástico. Santa Cruz y la baja hoy. Una paradita en la orotada, en casa de Cachimba. Sí, acá, hombre, Cachimba. Menuda historia. Unos chicharritos. Oh, no podemos contar. Un palpita arrugada, auténtica. Qué maravilla. Vamos al convento, que es un rincón maravilloso de Garachico. Aquí estamos reunidos ahora con Atelarrión, con todos los empresarios. Ajá. Y bueno, aquí don Carlos Alonso, el consejero de Turismo. Don Carlos Alonso, siempre es un placer saludar al máximo contemporáneo del turismo. Estamos encantadísimos de ir a la baja. Jefe, ¿cómo estamos? Muy bien. Yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante, con un gran respaldo social por parte de la plataforma Tereífes que se mueve, que se ha movilizado mucho, ha movilizado a toda la isla y ha logrado movilizar al Parlamento Europeo. Detrás hemos hecho un trabajo técnico, hemos convencido a la Comisión Europea, que ya técnicamente ve nuestra posición, ahora hace falta, y es el último peldaño que tenemos que cubrir, que el Parlamento Europeo vote a favor de las enmiendas que hemos presentado. Para eso la última semana, a la mitad del mes de noviembre, estuvimos en Bruselas, como sabes, hablando con los distintos parlamentarios, los coordinadores del Grupo Liberal, del Grupo Parlamento del Partido Popular Europeo, y las sensaciones son buenas, pero bueno, hasta que no se vea la votación, pues no podemos cantar el alirón final. Nosotros que tenemos una pequeña sorpresa, cuando termine Sofía de hablar, vamos a sacarnos a la parte delantera de la guagua, donde nos espera una turista sueca, pero mientras regrese con esta experiencia, y vean ustedes, es el paisaje que tenemos, los que están viendo ellos al llegar, tras haber aterrizado y cogido la guagua, destino a su hotel. Una sorpresa muy agradable para nosotros, encontrar a una turista sueca, recién llegada, que habla nuestro idioma, y ha estado en Canarias, porque me parece que la isla no es la primera vez que viene a Canarias, ¿verdad? No. He estado aquí muchas veces, no en La Palma, pero en Puerto de Tierra, en Lanzarote y Tenerife. He vivido en Tenerife en los 70s. ¿Qué significa para el turismo sueco contar con un vuelo directo con la isla de La Palma? Estupendo. Hola, buenos días. ¿Me podrías dejar una habitación, por favor? ¿Qué nombre? Cirelis Joana Corujo Márquez. ¡Ay, qué casualidad! No me lo puedo creer. ¡Qué sorpresa! ¡Sirelis! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra verte un montón. Bien, ¿y tú? ¿Qué haces por aquí? Pues nada, aquí, a pasar un par de días en Los Cancajos. Que por cierto, Cirelis Corujo es la última mujer palmera en conseguir el precio de barardón de Mr. Erife, ¿no es así? Sí, así es. ¿Y no has estado aquí en Los Cancajos? Hombre, no como me gustaría conocerlo del todo, ¿sabes? Y no sé si tú tienes tiempo a lo mejor para enseñarnos parte de este paseo fantástico que está cerca de La Playa. Claro, ¿quieres ir a tomar un café y te lo enseño poquito a poco? Yo encantado. ¿No tienes nada que hacer? No, no. Con el humo, con mis Tenerife. Aquí en Los Cancajos. Qué bueno que no está lloviendo, Cirelis. Sí, la verdad que hace un día espléndido. Pues esta es mi pequeña zona de Cancajos, por así decirme, que vengo a liberarme un poquito de todo y nada. ¿Y qué se los hace? ¿Pasear? ¿Pasear? ¿Contemplar el mar? ¿Contemplar el mar? Respirar hondo porque, aparte de esto, el aire que tenemos aquí en La Palma es un aire impresionante. Viene mucho turismo aquí, tenemos varios hoteles, por ejemplo, el Hotel Las Olas, que es un magnífico hotel, donde se celebró el año pasado Miss y Mr. La Palma 2012. Yo a donde quiera que voy, yo quiero a mi isla como nadie y a donde quiera que voy, yo la defiendo siempre a muerte. La verdad que La Palma me encanta porque, aparte de que es una isla preciosa, tiene mucho que desear, o sea, mucho que dar a conocer. Nos gustaría también que la gente viniera a conocerla, por supuesto. Tiene bastantes sitios bonitos y no creo que se arrepentirían de venir a conocerla algún día. Los invito a todos, por supuesto. Ojalá que vengan todas esas personas a conocer lo que es nuestra isla, nuestra cultura de aquí, de La Palma, y esas cosas tan especiales que tenemos nosotros los palmeros. Bueno, pero espera un momento, déjame decir algo. Porque Baleares, yo te digo esto, a ver qué opinas tú de esto. Baleares, por ejemplo, tiene las tasas más bajas. ¿Por qué Canarias nos siguen castigando de esta manera desde el gobierno central? No hay derecho. Está bien, hay que decirlo, claramente. Sencillamente es porque no hay la suficiente presión por parte de las organizaciones que tenemos en Canarias. O sea, las organizaciones empresariales están precisamente para presionar hasta el límite que sea necesario. Y sin embargo, yo lo que veo es que desde hace mucho tiempo las organizaciones empresariales pues resulta que lo único que han hecho es viajar para acá, para allá, para arriba, pero hechos concretos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Están todos los días hablando del tema? ¿Me quieres? Déjame hablar. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Me quieres dejar hablar o no? Lo que quiero decir es que ahí es donde tienen que estar las organizaciones empresariales, precisamente en primera línea. Y no lo han estado. Y no lo han estado. Porque las negociaciones, por ejemplo, se tenían que hacer por parte de las organizaciones empresariales, independientemente. Primero, presionando a las administraciones para que precisamente se den las posibilidades de esto, y segundo, negociando directamente en nombre de todos los asociados con las compañías aéreas para... ¿Y no lo han hecho? Hombre, hasta este momento, hasta este momento... Tú me disculpa. Ahora, ahora con los suecos y con los nórdicos, aquí en la isla de La Palma, con los nórdicos, sí ha habido una gestión. Y esa gestión, aunque ya yo sé que hay gente que se la quiere tomar como propia desde el punto de vista de la administración, pues no ha sido así. Ha sido la gestión de una serie de empresarios que se han puesto al tajo y dejo, ya nosotros nos vamos a ir, nos vamos a traer escandinavos aquí, nos vamos a ir a poner esto en valor. Pero es una iniciativa desde el punto de vista más bien empresarial. Y así tiene que seguir siendo. Tú intentas convencernos a mí de lo que yo estoy convencido. Que tú sabes perfectamente que tuvimos unas tasas aeroportarias medianamente regulares para poder, el tu operador pudiera venir a Canarias, le fuera factible operar en Canarias. Y en los últimos años, me disculpa un momento, que tengo que decir esto claramente. Y en los últimos años existe una pelea, una pelea que no hay derecho que los canarios estemos sometidos a esa pelea política. Es que hay dos problemas totalmente distintos. Uno es lo que es, hay tres problemas distintos. Uno, lo que es el turismo europeo. Otro, el turismo nacional. Y otro, la... Todo es turismo. Coño, pero que son tratamientos totalmente distintos. De acuerdo, total. Porque las decisiones son totalmente distintas. Pero... Pero espera tu momento. Quiere decir, quiere decir que evidentemente uno de los grandes problemas para las decisiones menores es la conectividad interior. Una noticia fresquita. Ryanair quita de Canarias a partir de marzo 17 vuelos. Bueno, yo te puedo decir que Europa sube 100 vuelos para esta temporada. Tú y yo al final tendremos que poner de acuerdo a ese gobierno central y al gobierno de Canarias porque ya nosotros nos vamos poniendo de acuerdo porque sabemos qué es lo que necesita Canarias. Mira, es más difícil, es más difícil que se pongan ellos de acuerdo a lo difícil que sería ponernos nosotras. Yo soy de Brasil. ¿Y con quién has venido a La Palma? Con mi esposo. ¿Y por qué han elegido La Palma para pasar unas vacaciones? Bueno, no conocemos ninguna de las islas ainda, entonces escolhemos estas porque es la isla más verde. Sí, entonces a nosotros nos gusta caminar y ver la natureza y cosas así también. ¿Cuántos días llevan aquí? Siete días. Nos vamos hoy. Nos buscamos la cultura del país porque siempre que los extranjeros vienen, cambian todo. No me gusta. Me gusta ver la cultura del país como la gente de aquí vive. Esto es lo más importante para mí, comer la comida y beber todo lo que viven. Viver como las personas de aquí, esto que buscamos. Esto es una historia de familia. Mi padre siempre ha estado en el mundo de los restaurantes y la hostelería. Y bueno, estando la situación como estamos, pues gracias a eso y que mi padre tiene los negocios que tiene, pues hemos podido seguir adelante. La cosa está muy difícil, la cosa está muy difícil y preocupante porque no estamos claros lo que tenemos. Hoy puede venir un vuelo lleno de gente y estamos contentos, pero mañana estamos otra vez exactamente igual vacíos. O sea, no puedes tener una previsión. No puedes contratar a gente porque hoy estamos llenos, mañana estamos vacíos. No hay una previsión constante, o sea que no tenemos un ritmo que tú puedes decir, bueno, pues podemos tener una plantilla para el año. No podemos tener plantilla para el año. Bueno, pues estamos en un lado de la playa que le dicen conocida por la zona de Playa Calera, la playa de Gran Rey, frente al mítico apartamento y restaurante de Casa María. Y la verdad es que a estas horas del día apetece dar un vacío, ver gente y sobre todo disfrutar de este día esplendoroso, como la mayor parte de los 365 días del año aquí en Villanen Rey. ¿Y la comida qué tal? Sí, la comida de fútbol, la comida de fútbol, sí, 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 fútbol, sí, bueno, sí, tambas al género. ¿Qué tal? Hola Tomás, gracias por recibirnos en tu casa, un placer. Tomás, como digo, un gomero alemán a fincán, beguen el rey, que se enamoró de esta isla, ¿no? Ya, mi corazón va en el ritmo del tambor y con los 34 años que llevo en esta isla, pienso que ya no soy más gomero light, soy ya más un luchador para esta isla, con todas sus preciosidades que tiene y siempre en primera línea para promocionar con relaciones públicas al mejor la isla, ¿no? Tomás, pues vamos a sentarnos que yo pienso que el sol está pegando. Sí, bueno, un poco, el sol es que va a venir el turismo porque en los países nódicos ahora hay menos tres claros, un montón de nieve y mucha gente está muy feliz. Ya quisieran los europeos en sus navidades tener este clima, ¿no? Sí, esto es... Que es el gran valor que tenemos en Canarias. Esto es el tesoro que tiene Canarias y no solamente por el clima, también por la variedad que cada turismo puede esperar aquí en esta zona, donde caminamos, donde tenemos un montón de situaciones en la topografía de la isla, ¿no? Pues, Tomás, si te parece, nos gustaría volver a tus orígenes. ¿El por qué cuando eras apenas un pibe decides visitar la isla y quedarte en concreto en Bahía Gran Rey? Esto fue una gran suerte en el año 80 cuando llegué aquí por recomendación de una amiga. Dicho, Tomás, tienes que conocer esta isla, te va a gustar. Entonces yo llegué en la isla el 22 de febrero del año 1980 y enseguida cuando tomo pie en esta isla me enamoré de la cabeza hasta el pie. Porque tú eres un artista, ¿de más? Sí, claro. Trabajo como fotógrafo aquí, así la gente me conoce como el fotógrafo, pero de profesión soy arquitecto urbano. Arreglaro varias casas antiguas, también enemigas, la Casa Creativa, el Castillo del Mar. Y es un tema que aquí hay un montón de trabajo y si uno no tiene miedo, puede meterse en todo. Hemos creado también un banano brut, un champán de plátano. A lo mejor renace también la idea porque plátanos tenemos a punta pala. Y la idea es de verdad algo hacer que es competitivo en el mundo. Como el plátano ya se exporta solamente a la península y es un plátano rico, pequeñito que hay en las islas, que está mucho más saboroso del otro chiquito que no tiene sabor ninguno. El quitarnos a nosotros los barcos fue hundirnos en negocio total. Porque cuando nosotros teníamos los barcos, teníamos dos barcos que empezaron a desgarajonar y esperé que los fines de semana, en los momentos puntos, daba dos viajes. Después venía mucha gente del hotel Tecina a comer a Valle del Rey. Venían por la mañana y se iban por la tarde. Eso era un turismo que dejaba mucho dinero. De San Sebastián, igual. De los cristianos venía mucho turismo de allí, de la isla de Tenerife, por la mañana y se volvía por la tarde. Eso a nosotros nos fue reventarnos. Hay que venir a Valle del Rey porque Valle del Rey es una isla muy bonita y muy agradable. Gracias. Desde que tengo, pues, no lo sé, pero sobre 12 o 13 años he caminado por aquí. De hecho, yo creo que hasta un poco antes, porque mi padre era carnicero, compraba ganado en el Valle de Alto y lo bajaba por aquí para que los coches, y cuando pasaban por la carretera, no asustaran a los animales. ¿Por qué? Sí, el camino es igual. El que estamos ahora mismo caminando, desde que yo me acuerde, esta es el mismo. Las autoridades, ¿cómo no continuar con esas palmeras que tienen que podarlas para hacerlo más bonito? Porque todos los terrenos están verdes. Vamos a ver, tendrá que ser el pueblo que tenga que salir a la calle y hacer su trabajo. Vamos a ver, tendrá que ser el pueblo que tenga que salir a la calle. Vamos a ver, tendrá que ser el pueblo que tenga que salir a la calle. Y aquí vienese, honor a la calle. Vamos a ver, tendrá que ser el pueblo que tenga que ir a la calle. ¡Aquí lo llame no cuenta! ¡Ya me está a la repiesta con tu pato de alcaldesa! ¡Ya me está a la repiesta con tu pato de alcaldesa! ¡Ya me está a la repiesta con tu pato de alcaldesa! ¡Ya me está a la repiesta con tu pato de alcaldesa! ¡Ya me está a la repiesta con tu pato de alcaldesa! ¡Ya me está a la repiesta con tu pato de alcaldesa! ¡Ya me está a la repiesta con tu pato de alcaldesa! Y caray que hoy con gran preciosismo Va la hora del turismo Un día en Valle Gran Rey Y para que así destelle Con ilusión renovada Para que el pueblo destelle Con ilusión renovada Llegó la sexta bajada De la Virgen de los Reyes Que nunca la fe se melle Sobre esta tierra agraria Y que con fe extraordinaria La voz de los verseadores Llegue a los espectadores De Televisión Canaria Y bendecidos por la Virgen de los Reyes Les invitamos a un próximo programa de la hora del turismo Un día en Hasta entonces Salud y suerte El Mano De Hydro